Dicen que es una grande y libre, como el coño de una hippie que entra a todo el que peta y que la ley del más fuerte la rige donde se ve al invirrante por currar en lo que nadie quiere el Neandertal no es animal, como forma la mitad de los que en ella viven y de intelectuales las gastan como Fernando Sábate intentando joder como se habla en mi casa dicen que crisis no piques con su cebo quieren que consumas a ver si anula su deuda con tu sueldo de protestar a todo cristo hasta que digan que era de un bombazo ley antiterrorista para Jiménez los Santos donde el gobierno financia los bancos al ligera manos en lo alto, puerta abajo, estás mi ley corpura donde autobuses afianzan tu fe en Dios donde la droga se regala para no ir ni un murmullo donde se premia la vagancia y la ranciara del pop donde el hip hop y el mensaje sin revolución son uno por eso se oye este refrán que muera España y siempre la recordará que muera España la gente canta con ardor que muera España la vida tiene otro sabor y España es la peor la del sol y la lluvia ácida el alcohol y la grifa la perica y la falsa democracia la de los curas pederastas los fachas y la espástica la de las claves pa' hacerse millonarios por nada donde a la espera perros con placa instalan bozales en todas esas bocas rotas que gritaron ideales donde llueve sobrebojados explota cada empleado y en las empresas dicen que todos somos iguales la de la risa floja la de las putas monjas la de la guerra civil y a seguir todas las modas donde la paella la fabada el cocido y los calzós los cambiaron por las pollas que el gobierno envió donde la nueva droga es gran hermano donde la Champions paraliza todo el puto país donde la fiesta nacional va de torturar a un estado donde se odia tanto a Lisboa como a País por eso se oye este refrán que muere España y siempre la recordarán que muere España la gente canta con ardor que muere España la vida tiene otro sabor y España es la peor tierra de alcaldes y folclóricas especuladores con kilos mierda y socialistas y eufóricas prostitución alegre autis con L fijas compañeros palestinos que no saben ni de dónde vienen magos fan de bohemios esploman a los genios neoliberalismo en estado puro crelo tierra donde las radios las controlan disqueras quiere sonar empieza a chupar a ver si así te juegan donde buscar la libertad es sinónimo de terrorismo donde la verdad duele y decirla está mal visto donde borreros crónicos con camisetas del Che se quedan afónicos gritando clichés y que Obama es progresismo donde el modelo lógico operar las tetas tener un marido con bólido llegar a ser las cosas trofeo de un ministro donde los raps siempre hablan de lo que tienes no hay más donde yo siempre diré que falta libertad por eso se oye este refrán tiro alto que muera España y siempre la recordará que muera España la gente canta con ardón que muera España la vida tiene otro sabor y España es la peor que muera España